Mis cuñadas salieron a traer pan y leche, regresaban de la tienda cuando iba pasando el tren. Era cuando iniciaban a pasar apenas 10 o 15 personas en el tren y no se sabía ni de a dónde venían ni a dónde iban. Y les dije, madre, díganos al pan, ya llevamos 4 y 5 días, no comer. Los migrantes les pidieron la leche y el pan y pues ellas se los dieron. Les dijeron gracias, madre, que Dios las bendiga y entonces ellos escucharon que su acento de hablar era otro. Se ve que no eran de acá, de que tenían necesidad en la forma en que habían pedido la comida. Pues ya mi abuelita dijo que se hicieran unos lunches, que cada uno pusiera algo y así se empezaron a organizar. Cada joven que va ahí, pues es una madre que sufre, es una mamá que reza por su hijo, al igual que nosotros cuando vemos a estos muchachos, pues pensamos en los nuestros. Nosotros no teníamos como muy claro qué estaba sucediendo en los países hermanos de Centroamérica, desconocíamos el tema de la migración. Cuando esto inició fue algo que, pues que ni nosotros pensábamos que íbamos a entrarle a esta labor. En cuestión de las fronteras, todas están cuidadas, ¿no?, por el crimen organizado y tienen que pagar una cuota para que puedan pasar. Cuando no son migración, cuando no son policías, cuando no son pandillas, el chiste está que a ellos les quitan lo poco o lo mucho que ellos traen. Vienen buscando un trabajo, que van a los Estados Unidos, porque en su país no hay fuentes de empleo. Nos donan el arroz, el frijol, nos han donado las latitas de atún. Ya nada más estamos pensando en que hay que hacer unos 12, 8 o 10 kilos de arroz, poner a cocer otros 12 o 10 de frijol y estar pendiente con las comidas. Porque el tren no es como el autobús, cada 20 minutos que pasa no tiene hora y, pues, a veces, pues, de momento nada más ya se oye y ya, pues, tiene uno que salir corriendo. Nos sentimos mal si no hacemos lonches, porque en ese tren puede ir cualquier hermano y digo, se va sin comer. Esta es la pasada y esta es la nueva. Es un momento de confusión, ¿no? Al principio te da alegría porque le distes de comer, después sientes tristeza de verlos partir y no saber qué va a pasar con ellos. Y, por otra parte, te da coraje porque ver tanta gente, dices tú, ¿y qué hace su gobierno? O sea, es como, me cuestiono todo el tiempo. O sea, es como, me cuestiono todo el tiempo. ¡Súmese, hijo, súmese, súmese! ¡Gracias, gracias! Música Nos han pasado justo ahí estos 21 años, no creo que... Esto no ha sido fácil, es difícil. Pero mientras tengamos vida, seguiremos ayudando a tus personas.